Hello, hello, my beautiful butterflies. Hello, friends. ¿Cómo están mis madriposas hermosas? Hoy les voy a enseñar nada más unas cuantas cositas. Solamente compré flores porque todavía no saco todo lo de otoño. Se me hace que para mí falta mucho tiempo para sacar lo de Thanksgiving y todo eso. Entonces, yo quiero decorar en amarillo. Está bien dejo a la vida. Entonces, saqué unas que voy a reciclar que usé, no estoy segura si las usé el día de... ¿padre? Sí, creo que el mes antepasado las usé en junio. Sí. Este, y ahora compré estas que se llaman daisys. Compré dos, tres, cuatro. Y estas cinnias, porque me encantaron las cinnias. No las habían traído, son nuevas. Entonces, estoy buscándolas. Lo único malo es que este era el único ramito que había. Si no, hubiera comprado cinco, cuatro cinnias. O todas las cinco cinnias las hubiera comprado porque me encantaron. Se ven hermosas. Las estoy comprando casi de todos colores. Pero esto fue todo lo que compré en la tienda del dólar. Y las voy a poner en unas floreros junto con otras cremitas que tengo. Estas son unas rositas. Ya están viejitas. Ya las compré hace mucho tiempo. Se le cayó esta, pero ahorita la voy a pegar. Este, y también las voy a hacer a otras cremitas que tengo por ahí. Las voy a juntar para que se vean más. Y vamos a hacer un delay wire. Esta, esta tablita me la regalaron. Este, mi amiga las encontró en una venta de patio hace un tiempito. Cuando se podían hacer las ventas de patio. Y me las regaló. Me regaló cinco. Y este, y este era su precio original. Pero por la mitad de este precio, le vendieron las cinco. Entonces, fue un muy buen adiós lo que hizo. Entonces, voy a estar reciclando estos listones. Sí, son como listones, ¿verdad? Algo así. Son de burlap. Y estos eran un moño. Era un, venía un, era un moño. Entonces, yo los quité y los voy a reciclar en, para hacer algo más bonito. Era, eran, era un moño grande, pero a mí ya no me gustó. Y sí, aquí está la forma, amigas. Sí. Entonces, yo los voy a estar reciclando todo. Y también compré este pajarito. A lo mejor lo voy a estar usando. Tiro, un colorcito entre, entre lila y gris. Está muy bonito. Es un estaco para que lo vean. No sé si lo voy a usar, pero me gustó mucho. Este, este color de pajarito. Mira, es que sí se aprecia más bonito. Y también voy a reciclar listones. Estos también me los regaló mi amiga. Ah, ¿qué otro? Ah, estos ya los tenía. Los voy a estar usando solamente para darle otro, otro colorcito. Pero este es el único colorcito que le voy a poner. No sé si le vaya a dar, pero yo lo voy a intentar. Va a quedar lindo. Y vamos a usar la pistolita de silicón. Y vamos a usar los silicones. Este, y yo creo que ya es todo, ¿no? Sí, las tijeras también para cortar los otros listones. Y eso es todo, amigas. Así es que vamos a ver cómo nos queda este hermoso DIY. Y no les voy a decir qué es. Hasta ahorita que lo vean. ¿Para qué? Así es que te veo en un segundito. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.